Presentando a ustedes en la esquina azul, pantalones en color amarillo con negro, con un peso de 123 libras. He stands for the record, two victories, three defeats and two victories by way of KO. Presenta un récord de dos victorias, tres derrotas y sus dos victorias por la vía del knockout. De Caracas, Venezuela, Todofino Pana, Giovanni González. He stands for the record, a perfect one. Six victories, no defeats and four of those victories coming but the fast way of knockout. Presenta un récord de seis victorias, cero derrotas y cuatro de esas victorias por la vía del knockout. From San Diego, California, Adán Palma. Primer round. Listen fighters, I gave you instructions to the locker room. Expect a good, clean fight. Listen to my commands at all times, protect yourself at all times, ok? Right here is going to be good. That's how I went again, ok? Escucheme in your text, Sean, ok? Okay, touch gloves, God bless you both. Vamos al comienzo del combate. De Rojo, Baire, Palma. González, de Venezuela, de amarillo con vivos en negro. Comenzó. El campanazo y nos metemos en la guerra en el primero. Un buen cross. Con Marial Espinosa, Julius Giuliani, le saluda Renato Bermúdez, gracias por acompañarnos. Un buen boleador. Bien. Buen combate. Palma no solo por el récord que tiene de seis victorias con cuatro por la vía del cloroformo, sino por el físico que tiene, parece súper explosivo. Ajá. Bueno, el de Venezuela, soltando las manos allí. Muy bueno. El comienzo. Muy bueno. Tratando de llevar un poquito atrás a Palma. Uf. No, y por el momento con más volumen, Giovanni González, ahí se lleva un buen jab a Palma, de parte de Giovanni, que está mucho más activo en este round. Parejo. Parejo. No, Giovanni es peleador. Cross derecho. Él no ha ido ahí a verlas venir, ni a que le pagasen un viaje gratis a San Diego a ver el tológico. He ido a pelear. Pero que vaya, está bonito. Domina el combate. Oh, sentando allí, el de Venezuela. Claro. Que da la impresión, o se alcanza a ver, que esos volados que tira González entran con la parte interna del guante, con la palma de la mano, lo que le quita muchísima potencia. Es una cuestión de saber girar la muñeca, pero Adán Palma por eso ha aguantado todo, sin embargo no le ha tirado mucho Palma hasta hoy. Buen round. Excelente. Ahí llega el grito de Palma, Palma. Gancho izquierda. Gancho de derecha. Ahí soltaba la derecha el de Venezuela. Con buen volumen. Lo domina. A ver cuánto dura eso. Pasaba cerca ya la mano de potencia de Palma. Recto de derecha por detrás de ese jab de izquierda. O sea, Palma no sé cuánto daño le están haciendo los golpes, pero el orgullo le está doliendo, ¿eh? Un buen round. Muy bien. Uy, un buen offer de Palma, pero... Se va a terminar. Excelente. Sí, González muy activo todavía. Se va a terminar. Aquí la campana. Segundo round. Es a cuatro vueltas. Bueno. Escuchamos, Julius. Un buen cross. Sí, el primer round yo se lo he dado a González, porque, a ver, los golpes puede que hicieran más daño o menos daño, pero cumplía su cometido. Quiera mantener a raya a Palma, así que 10 puntos para González, 9 para Palma. Y tiró mucho más de lo que tiró Palma, que da la impresión que quiere sentirse muy seguro, ya con un espacio muy, muy determinado para tirar las manos, como esa derecha que llega a destino. Pero mientras González se mantenga activo, tiene muy buena posibilidad de ganar el combate. ¡Oh, qué volado! Muy bueno. Sí. Muy bueno. Oye, me salió muy activado. Y lo sigue González. Está abrumado Palma, a ver qué hace. Bombazo de mano izquierda cuando iba a entrar. Un gancho con veneno puro, activo de mano izquierda por parte de Palma. A ver si está tocado el de Venezuela. Qué buena mano. Y Palma tendrá casi dos minutos para ver si termina esto por la vía rápida. Cross de derecha. Cross de izquierda. Amarradito por allí. Un timing preciso. Excelente. El de ese volado de izquierda. Porque justo donde estaba entrando González con tanto ímpetu es donde lo agarran. Un gancho corto. Un gancho corto. Se resbala el protector. Bueno, tiempo de oro, ¿no? Muy bien. Tiempo de oro. A ver si Palma no le da tregua. Y González es limpio, 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 limpio. La derrota. Investigando por allí, intercambiando el fuego cruzado en corta distancia. El gancho de izquierda. Otra vez buscando Palma minar ahí a las zonas blandas. No domina. A ver si ha recuperado. Cuidado con la cabeza. El de Venezuela. Interviene el referí. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Le va a volver a pescar otra vez con ese gancho de izquierda. Se sigue lanzando el volado de derecha. Ere tan lejos, tan abierto, González. Muy bien. Y lo está esperando para eso precisamente. Uy, ahora se ve el cuerpo. Ahora se lo quita de encima en los últimos segundos. Para finalizar el round número dos, nos vamos a venir con el penúltimo. Que es el tercero. Y qué misil de mano derecha. Lo levantó. Pero aguantó de no irse a la lona. El de Venezuela. Ya volvemos con el campanazo. Tercer round. Comenzó. Estamos con ustedes. Bueno. El tercero, penúltimo round. Adán Palma contra Giovanni González. Buena peca. Un buen boleado. Sí, en el segundo González había salido con la misma táctica que en el primero, pero Palma ya se sabía la jugada. Le enganchó con una buena mano al suelo. Y 10 puntos para Palma, 8 para González. El 19-18 va ganando Palma. Y ahí de nuevo, con la mano izquierda lo trataba de pescar por allí. Palma. Palma. Muy bueno. Es muy evidente que... Es muy evidente que Palma está esperando la entrada de González para contragolpearlo, ¿no? Ni fintea, ni hace ni siquiera mague de que él va a ser el que va a entrar primero, a ser quien tire el primer golpe, sino que está esperando que González equivoque. Claro, aquí González tiene que andar listo, tiene que verlo igual que lo has visto tú, Mariale. Y directamente avanzar. No lanzar desde lejos, sino avanzar hasta ponerse cerca, porque... Si le espera tanto Palma, le va a dejar acercarse. Ahora de zurdo González, vamos a ver si avisa menos la mano izquierda cuando trate de tirar una mano de poder, que sabemos que generalmente es la que tienes retrasada en la parte de atrás, porque sí, cuando tira ese volado de derecha, abre demasiado y le da el espacio a Palma para atacarlo. Buena guardia. Pero de nuevo, Palma. Viendo la combinación abajo. Otra vez, cortito el gancho al cuerpo. Excelente, Apertar. Gancho a la izquierda. ¡Oh! Paso de mano izquierda de nuevo. Gancho a la izquierda. Un misil al rostro del de Venezuela que vuelve a visitar la lona por segunda ocasión. Ahora sí, pareciera que está tocado. La domina. Está mareado. Pide tiempo. ¿Y el bucal? ¿Volvió a botar el bucal? Sí. Se cayó al... Tiene que ponerle el otro que debe traer la esquina. Un bucal rao. Uno y prestado, Mariale, tampoco. Ha pasado, me ha pasado, ni modo, con lo que haya. Es mejor que te rompan los dientes, te lo aseguro. Excelente. Otra vez ese volado de derecha. Con cuánto impulso de parte de Palma. Le van a venir los últimos segundos de este round número 3. Parece que aguanta uno más el chamo de Venezuela. Aquí el campanazo. Cuarto round. Y un combate a pocos episodios. Corredido. Y en el último salto. Un buen cross. Un buen apellado. Último salto. Cuarto round. Palma buscando terminar esto por la vía del cloroformo. Bien. Buen combate. Sí, el tercero ya un 10-8, hubo una caída. Lo llevaba bastante bien González, pero la caída pesa mucho en el boxeo. 29 a 26 va ganando el cúchil local Palma. Uf. Y ya está buscando. Con ese apellado del revés. Está buscando algunos golpes curvos. Muy bueno. Palma ya sabe por dónde está, porque abre mucho las manos González. Y va de vuelta a ese voladito de derecha. A llegar directamente a la cara del venezolano. Parejo. Ahí de nuevo el de Venezuela soltando lo que le queda en el tanque. Vuelve a recibir esa mano izquierda. Qué buena mano. Pero se anima, se anima a soltar el de Venezuela. Creo que se nota el castigo, ¿eh? Tiene mucha menos potencia de pegada que el de primer asalto. El venezolano ahora. Genial. Se le ve mareado incluso. Sí, sí. Abrazándose para no caer. No, ni un combate. No, mareado, ¿no? Parece que en vez de sobre un ring esté caminando sobre un barco. Claro. El público opando a Palma a ver si lo consigue. Excelente. Lo va a intentar. Pero está aguantando como un león, González. Sí, le dicen al cuerpo y ahí lo hace. Primero abajo buscando el hígado y luego el volado de derecha al rostro. Muy bien, muy, muy bien el árbitro, ¿eh? Mi enhorabuena. El González se batía como un león. Llevaba un rato mareado. Y a los boxeadores que son muy bravos, tienen que estar atentos a su esquina o el árbitro para protegerles. Porque González estaba dispuesto a tirar hasta el final. Y ahí tiene que estar el árbitro para cuando está en tan malas condiciones, no dejarle llegar al final final. Si no, solo hasta aquí. Que hay más batallas que pelear, no solo esta. Tenemos el tiempo en dos minutos, cuatro segundos en el cuarto y último asalto. Declare your winner by way of KO Victory. Su vencedor por la vía del knockout, San Diego, California. Adán Palma. Y esta palma, le levantan la mano.